Hola, hola mis amigos del canal de YouTube, todo el día de reforma de la vida Casamos todos, estamos en el canal de 18 El lago estaba más feo, así que bueno El lago de grande lo metamos allá afuera Le picamos la bonita Y la socoja Y la socoja ¿Qué pasa? ¿Qué se dice? ¡Rulia!